Vicente Fernández fue uno de los artistas más importantes de la música mexicana. Como exponente de la música ranchera, parte de su obra tanto musical como actoral se vio ligada a tratar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de este país, como fue la Revolución Mexicana. Canciones como El Regalo, Los Dorados de Villa o películas como La Ley del Monte están ambientadas en este periodo. Asimismo, en más de una ocasión manifestó su admiración por los grandes héroes revolucionarios Emiliano Zapata y Pancho Villa. Pero respecto a este último, todo cambiaría cuando conoció a José Sáenz Pardo, uno de los participantes en la emboscada que terminó con la vida del revolucionario. Fue en el verano de 1988, cuando el cantante visitó a José Sáenz Pardo y mantuvo una conversación sobre los motivos que llevaron a su grupo a quitarle la vida al revolucionario. Según recogió el diario El Heraldo de Chihuahua, luego de la narración de los crímenes cometidos por Villa y sus hombres, en agravio de muchos civiles del norte de México y en particular de familiares de varios de sus victimarios, el cantante quedó tan impresionado que declaró Hasta aquí dejé de ser villista. Yo lo admiraba mucho. Y es que no es extraño encontrar en el norte de México, y en Chihuahua particularmente, testimonios de descendientes de contemporáneos de Pancho Villa que sufrieron el embate de sus tropas. Decenas de placas conmemorativas en diferentes comunidades recuerdan los terribles actos que vivieron sus pobladores. Y el debate entre los que niegan las acusaciones contra el centauro del norte y los que quieren quitarle la aureola de la que se le ha revestido en la historia oficial sigue siendo acalorado.